La carrera número uno de la clase Escuela, varones de 5 y menos años Final, ahí tenemos Abrigó, Esperger, Rivera, Lobos Rivera no está, va Abrigó Entonces Esperger y Lobos En conferencia La primera ubicación es para Pedro Abrigó De Las Condes La segunda posición es para el piloto De la placa 736 Diego Lobos también de Las Condes Y el tercero va quedando para Eliel Esperger de San Bernardo Tercera recta ya, Abrigó Va ampliando su ventaja Sobre la segunda ubicación Se mantiene primero entonces Abrigó Segundo para Lobos, tercero para Esperger Metros finales entonces Y es el piloto Pedro Abrigó Quien se queda con el campeonato El día de hoy Segundo lugar para El Corredor Diego Lobos y el tercero queda para Eliel Esperger Larga la carrera número 2 ahora La clase escuela Barones de 67 años Ahí tenemos a Ángel González Nicolás Moscoso Felipe Sandoval Cristóbal Montalba Alonso Landero Felipe Urraí Javier Quintanilla La primera ubicación es para Felipe Sandoval De Magulfi Primero para Felipe Sandoval Segundo para Alonso Landero De Conchalí El tercer lugar sería para el piloto Montalba Al parecer veamos la placa 942 Es el piloto Nicolás Moscoso Quien va en la tercera posición Se mantiene primero Sandoval Segundo Landero El tercer lugar que sigue siendo para Moscoso Hay un cambio ahí por el tercer lugar Primero entonces para Sandoval Segundo para Landero Vamos a la tercera ubicación En la placa 416 Al parecer sí Es el piloto Javier Quintanilla Larga entonces la final de la clase escuela Barones de 8 a 11 años Ahí va a Salvatierra Pérez Urra González Flores Arriagada Y Bravo en competencia Vamos a la primera ubicación Sería para el piloto Bravo Al parecer Así es Cristian Bravo Entonces de Conchalí Va a dormir a dormir Cristian Bravo Tomás Pérez Tomás Pérez Quien va dominando Segundo lugar para Gonzalo González Primero para Pérez Segundo para González La tercera ubicación es para la placa 927 del piloto Tomás Urra Así va lo que primero Cuando vamos a pillar a la zona De la última curva Y recta final Y es el piloto Tomás Pérez Entonces quien se queda Con el campeonato el día de hoy Segundo para González Tercero para Urra Larga ahora la carrera Número 5 La clase escuela Valores de 12 y 13 años Final Ahí tenemos a José Pizarro Renato Flores Francisco Pérez Juan Montes En competencia Conchalí San Joaquín Conchalí San Bernardo Vamos a la primera ubicación Y sería para Flores Al parecer Veamos la placa En la 165 Es Renato Flores Que está dominando Segundo para Pizarro Tercero para la 949 Francisco Pérez La cuarta ubicación Es para Juan Montes Primer lugar entonces Para Renato Flores En esta final De la clase escuela 12 y 13 Flores primero Se mantiene Segundo Pizarro Pero va con todo El piloto Francisco Pérez A ver si alcanza Lo se queda ahora Primero para Flores Segundo lugar entonces Para Pizarro Y Pérez Se queda con la tercera ubicación Larga la carrera Número 6 Entonces La clase escuela 14 años Y más Ahí tenemos a Pérez Loyola Flores Vázquez Segura Y el Ayek En conferencia La primera ubicación Es para Joaquín Flores De Guiño Así Primero para Joaquín Flores Segundo para Ignacio Segura Es el piloto De las Condes Que va a la segunda ubicación Tercero para Loyola Así es Loyola entonces De San Bernardo Va Tercero Primero Flores Segundo Segura Tercero Loyola Cuarto lugar Para la 936 De Francisco Pérez Última curva Ya Y recta final Entonces Y es el piloto Joaquín Flores Que se queda Con la primera ubicación Segundo para Segura Tercero para Loyola Larga la final De la clase novicio De 7 años Los finalistas Son Martínez Soto Figueroa Rivera Y Aguilera La primera ubicación Está muy disputada Muy pareja La cosa Algo adelante Va Julián Martínez De las Condes Julián Martínez Aparece en la primera ubicación En la segunda recta Segundo lugar Para Soto Tercero para El piloto Javier Rivera La cuarta ubicación Es para la 56 Del piloto Felipe Aguilera Julián Martínez Dominando entonces Soto va con todo A ver si alcanza Darío Soto Entonces en el segundo lugar Tercero se mantiene Javier Rivera Y Aguilera En la cuarta posición Recta final Último metro Si es el piloto Julián Martínez Que se queda Con el primer lugar Segundo para Darío Soto Tercero para El piloto Javier Rivera Larga ahora La carrera Número 8 Novicio de 8 a 11 años Final Los pilotos Son Nicolás Vega Alonso Figueroa Marco Castillo Y Pacián Aguirre La primera ubicación Es para el piloto Marco Castillo Pero va con todo Figueroa Figueroa por fuera Castillo Va por dentro También va Vega Por ahí Primer lugar Ahora Se lo va Al suelo Castillo Lamentablemente Figueroa En la primera ubicación Segundo para Vega Tercero para la placa Número 22 Es el piloto Bastián Aguirre Castillo Se lo va quedando Con el cuarto En esta final Última curva Ya recta Final Entonces Si es el piloto Alonso Figueroa Que se queda Con el campeonato Segundo para Vega Tercero para el piloto Bastián Aguirre Larga ahora La carrera Número 9 Final del onodizo De 12 a 15 años Los finalistas Son Josué Barrera Isaías Barrera Y Vicente Celedón De San Joaquín La primera ubicación Es para el piloto De la placa 93 Josué Barrera Si Primero para Josué Barrera Segundo para Isaías Y el tercer lugar Es para Vicente Celedón Vamos ahora A la última curva Y a la recta final Y asegura entonces El título del día de hoy Josué Barrera De la barrera De San Joaquín Segundo para Isaías Tercero para Vicente Celedón Larga ahora La carrera Número 10 Final de los cruceros De 17 y más Ahí tenemos a Lobos A Gerben Sepúlveda Y a Marco Borié Como finalistas La primera ubicación Es para Gerben Sepúlveda De San Bernardo Segundo lugar Para Lobos De las Condes El tercero Para Marco Borié De Iñoba Muy pareja Va la cosa Ahora se mete Borié En la segunda ubicación Primero para Sepúlveda Segundo para Borié Los Lobos Ahora segundo Muy pareja La carrera Todo puede pasar Contra queda aún La última recta Por recorrer Se mete Borié Con la cuerda Se mete también Lobos Lobos pasa ahora Con la primera ubicación Se queda Borié Sepúlveda Ahora primero Se queda Gerben Sepúlveda Entonces con la primera ubicación Segundo para Lobos Tercero para Borié Larga ahora la carrera 11 La final de las damas Ahí tenemos a Aña Aguirre Daniela Pizarro Rosario Aguilera Rocío Pizarro Y Ryan Aguayo Como finalistas El día de hoy La primera ubicación Es para Rosario Aguilera Sí Primero para Rosario Segundo para Aña Aguirre La tercera ubicación Es para Daniela Pizarro Y el cuarto para Rocío Pizarro Tercera recta ya Y se mantiene firme La primera ubicación Rosario Aguilera Para esta final de las damas Última curva Y metros finales Entonces Y es Rosario Aguilera Que se queda Con la primera ubicación El duelo está Por el segundo Pero no Aña Aguirre Se queda con el segundo lugar Y tercero para Daniela Pizarro Larga ahora La carrera número 12 Final de la clase Expertos 10 a 13 años Ahí tenemos a Vergara Godoy Molina Valencia Y Pardo en competencia La primera ubicación Es para el piloto Mauricio Molina De Conchalí Segundo para El piloto Valencia al parecer Así es Valencia De SSVMX Va en la segunda posición El tercero Para la 124 Es el piloto Bastián Pardo De Macul Se mantiene primero Entonces Mauricio Molina Va con todo Valencia A ver si alcanza Todavía queda Meco Pero no Se arrancó finalmente Y es Mauricio Optina Quien se queda Con el primer lugar Segundo Valencia Tercero Pardo Larga ahora La carrera número 13 La final de los Expertos De 14 a 16 Ahí tenemos a Corzon González Godoy Marchand Vidal Acuña Acuña y Osorio Como finalistas La primera ubicación Es para Hernán Godoy Sí Primero Godoy Segundo Vidal Tercero Marchand Cuarto para Osorio Así van los cuatro Primero La zona de la tercera recta El dominio sigue siendo Para Hernán Godoy A ver si alcanza Vidal Todavía quedan metros Se arranca Godoy Sí Primero para Godoy Segundo Vidal Tercero para Osorio Cuarto Marchand Metro final Fierre de bicicleta Casi se nos va Vidal primero para Osorio Segundo para Larga ahora La carrera número 15 Final de los Expertos De 17 y más Ahí tenemos a González Esperguel Bello Aguayo Romero Y Vargas En competencia La primera ubicación Es para Giovanni Esperguel Sí Giovanni No no Es Giovanni Bello Bello Es la primera ubicación Segundo para Vargas El tercer lugar Es para Bello No primero Giovanni Esperguel Giovanni En la primera ubicación Vargas Primero ahora Primero Vargas Segundo Esperguel El tercero para Bello El cuarto lugar Ahí lo veo La placa del cuarto Hay un duelo con todo Por la primera ubicación Vargas va adelante Segundo Bello Tercero Esperguel Último metro Recta final Y es el piloto Vargas Entonces de Bolivia Quien se queda Con la primera ubicación Felipe Valencia De SSMX Un aplauso Para el que llegó a la final También tenemos en la final A Gustavo García De Ñuñoa También para la final A José Concha De SSMX Y por último A Cristóbal Palominos De SSBMX Última carrera Entonces Listo para alargar Los pilotos Larga entonces La carrera 16 Última final Del día de hoy Es la clase Y una de Ismen Ahí tenemos a Palominos Concha García Y Valencia La primera ubicación Estable para José Concha Sí Se nos queda un piloto Valencia Al suelo Primero para Concha Segundo Palominos Tercero García Vamos a la tercera recta Se mantiene Se mantiene el camino De Concha Va con todo Palominos A ver si alcanza García cerca también Vamos a la última curva Y ahí a la recta final Y es Concha Entonces Sí Es José Concha Quien se va a quedar Y se queda finalmente José Concha Con el título del día de hoy Primero concha Segundo Palomino Tercero para García